El Coavit Guadalajara cayó derrotado 22-24 en el segundo amistoso de la pretemporada. Los de César Montes plantaron cara ante el Cuenca, pero terminaron hincando la rodilla, fruto de su menor profundidad de banquillo. Con todo, las sensaciones brindadas por los alcarreños fueron buenas, mucho mejores que en su primer amistoso en Puente Genil. Este viernes, ante el Cuenca, la cita tuvo poco de amistoso. Cierto es que quedaba mucho por pulir, pero alcarreños y conquenses buscaron con ahínco intensidad en marco contrario. Intensidad que se dejó ver en acciones espectaculares como algunas intervenciones de hombrados. Montes dio carrete a todos los canteranos que trabajan este verano con el primer equipo y todos disfrutaron de su minuto de gloria. Al descanso, los visitantes se marcharon un gol arriba, ventaja que se aumentó en el inicio del segundo acto. Una ventaja que pudo ser mayor de no haber sido por algunas intervenciones de Ezeolaza que sustituyó a hombrados bajo palos. Todo cambió a raíz del retorno de Maciel a la portería visitante. Con el bajo palos, los de Lidio Jiménez no volvieron a perder la iniciativa en el marcador, ni siquiera tras la exclusión de Weinstein. Una parada del propio Maciel y un gol de Alves finiquitaron definitivamente la contienda. Al final, 22-24 para el Cuenca y buenas sensaciones en el seno de un cohabit que plantó cara a pesar de las muchas ausencias con las que se presentó el encuentro. Así lo reflejaba el propio técnico. Cuenca ha sido el justo vencedor del partido. Ha defendido muy bien, muy fuerte, muy duro, muy agresivo. Nosotros en ataque hemos estado un pelín espesos, hemos tenido algún error en el lanzamiento. En defensa creo que hemos estado bastante bien, también con una buena portería. Y luego han jugado todos, han jugado los chavales jóvenes minutos de responsabilidad. Yo creo que mejor que el otro día. Y como el otro día, el día de Puente Genil, creo que estamos mejor. Que todavía nos falta un poco, pero creo que las sensaciones son buenas, son positivas. Esa es otra de las conclusiones positivas que podemos sacar. Que no tengamos lesionados, que los jugadores que han tenido alguna cosita durante estos días se han podido recuperar y han podido participar sin ningún contratiempo. Todo eso es positivo, todo eso suma. Y está claro que contento con que no pase nada.